Bueno cabros, vamos a hacer de nuevo el evento de Super con el fail del anterior Pero esta vez vamos a ir sin el Goku que nos cura ¿Mal? Efectivamente está mal Pero no se puede hacer nada, eh A ver, a ver que... ¡Ay mierda! A ver, vamos a ver que pasa ya Vamos a ver que pasa A ver si tenemos Flower Victory o tenemos Flower Trollings Flower Trollings Victory Vamos a pegarle todo a uno, a ver si podemos ir eliminando rápido, ya Yo creo que voy a ocupar el ítem este de aquí por si acaso, ya Porque si no me van a pegar fuertísimo, eh Fuertísimo vamos a seguir pegando el mismo, ya Está grabando, siempre grabo, todo el día si está grabando Es hora de partirle la madre a este también Oye, pero ¿sabes qué? Fuera de broma Últimamente no estábamos haciendo nada En... ¡Uy! Tiene poca resistencia Nada en el Dokkan, pero con los... Estrés super para el fail, menos mal ¿Sufres? Sí, pero... ¿Por qué se me laguea? No te laguees, por favor, que te va a estar todo lagueado ¿Por qué estoy en el Overlay del Legend? ¿Por qué pudo? Espérenme... ¡Ah! Nos hemos vuelto, gente ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes No pasa nada Todo bien, todo correcto acá Todo bien, todo bien Vamos a poner esto acá, ya Es que me están atacando mucho Me están atacando mucho Voy a tener que ver si puedo... Resistir esto aquí Me pongo al Godhan acá Y voy a ver si puedo stunear al Freezer Si no he stuneado al Freezer, madre de mía Es que el último turno es una caca El último turno es un asco No me había dado cuenta, la verdad De que estábamos en Legend Bien, menos mal, pegó uno adicional Menos mal, menos mal Menos mal, así nos subimos la defensa De pana Sí, harta Pero Nos subimos, nos subimos No sé por qué está tan lagueable emulador Bien los stuneamos, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Ojalá se repare Oh, casi, 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 casi Casi, 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 casi Ya, pero vamos bien Vamos bastante bien Freezer, primer turno El Freezer está stuneado Así que, cero problema Este Ay, la lata de ese Es de que si lo hubiéramos matado ahí Hubiera sido tan bonito Va mucho más bonito Voy a poner este acá No, no, no Voy a ver si puedo stunear Al A este de acá A ver si podemos stunear a este de acá Al vellito Vamos a matar A este A ver Espérame, ojo Ojo la orbe Ojo la orbe Vamos a matar a este de acá Y con la orbe A este vamos a atacar A este de acá Vamos a ver cómo va esta rotación Ya De nuevo Para que no se vea con lag O lo ponía uno Por velocidad 1.5 Se debe ver Maravilloso Hermoso Stuneado Rico, rico Frejito Candy Carreando Ya Frejito Candy Carreando Del minuto 1 Como siempre Uy, hubiera estado bien Un adicional Super ataque Rico Voy a ver si puedo cerrar más cosas A ver si Corre menos la Yao Porque eso es full procesador Gente Ya Nos podemos transformar De panis Tricky Si está stuneado Al uno que van a atacar A este de acá Vamos a transformarlo Ya Transformación No sé por qué Sale yo de repente Y eso me tiene Me tiene enojado Voy a cerrar el spottyfly Ya No Tengo que cerrar el steam Para que vaya bien Y la horre no apaña Espera, ahora sí Ahora sí A ver Un super ataque por acá No hay ninguno Así que bien 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 Vamos a atacar Con este Al Don Freezers A este Vamos a atacar Al que está stuneado Pero vamos a ver Cogemos la orbe de acá Ya Cogemos la orbe de acá Va a hacerle harto daño Y con este Veamos si podemos stunear Al señor Freezer A ver Que sale Que sale Que sale Vegito Queda como Dios Creo que solamente Ocupamos un ítem No me acuerdo Creo que un ítem Pero Vegito Vegito a GL Cargando Y tú Pégale como Con odio Pégale enojado Pégale enojado Ya quiero que sea el millón De descarga Para que me A ver si es que Si es que Si es que quiere Si es que quiere ser bueno El Dokkan Y me toque algún dupe De este Vegito Como que se pegó A la pantalla Pero eso no lo ves Que no pasó No pasó No pasó No ocurrió No ocurrió El emulador está bien Panas El emulador está bien Madre de Dios Las peleitas de acá Madre de Dios Las peleitas Vamos a ver si podemos Matar al Hit Ya Yo creo que Nos podríamos Dar defensa Si Era para Para olvidar el daño Yo creo que Voy a ocupar Wiz A ver si podemos Resistir Ya Si resistimos Estaría bastante bien Si no Que sap Y al Vegito Candy Le vamos a pegar Vamos a pegarle a este Y a este Vamos a seguir pegando La Hit A ver si lo podemos matar Vamos a ver Como va este turno Vamos a ver Vamos a ver No te lo puedo creer Muchas gracias No te lo puedo creer Que el primer ataque Un super ataque Bueno Lo tanqueamos bien Ojalá no hayan Otro super ataque Ojalá no hayan No hayan Resiste, esquiva, 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 bien Tanquea, tanquea, tanquea Tanquea, 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 panini Eso, 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 menos mal que hizo un segundo super ataque, bueno, si no Nos relajamos un poco con los super ataques ahora O sea, con el ataque Todavía no nos podemos fusionar Todavía no nos podemos fusionar ¿Por qué podemos ver que va a ser un super ataque? Vamos a ocupar este ya Vamos a ocupar este Vamos a ver Vamos a pegarle a este de acá Vamos a pegarle este con todo el odio al Jiren Al Jiren Tito madre Al... Al hit Ya, ¿qué pasa? Chicos, solamente por esta partida está la IAO Nunca está la IAO Pero esta, esta puta que está la IAO en el emulador No sé por qué Pero déjenlo pasar ya Ay, no nos matamos a ninguno A ver, para otra voy a intentar pegarles a los otros Porque... Murió Ya, menos mal Y lo malo es que en este turno no tendremos a ninguno que se fusionara ¿A quiénes tuneamos? Si es que podemos tunear, obviamente Vamos a tunear a este Vamos a ver si con el candy podemos tunear Oh, madre mía El último turno igual A este de acá Voy a tener que curarme Voy a curarme aunque sea el de 50% ya Y... El último turno Vamos a ver si podemos pegarle a... A este de acá A ver, el Gohan este debería taquear de pana Y si todo va bien Y si los dos personajes tunean Bien 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 Puede ser que no hubiéramos necesitado el... El ítem La verdad Que no lo hubiéramos necesitado Buena, buena Vamos, Bellito Pégatelo adicionales Por favor El... El Rainbow Full link al 10 Todo lo que queráis Pese a que no estáis linkeando A tu 100% Pero va nada Pero... Uh, está así Oh, madre mía Bellito Bellito que te sacáis No lo mató Bellito es el que habla a Tula Literal Se sacó el nepe El problema ahora Ah, bueno Está stuneado Está stuneado Así que lo puedo dejar así Y este pegarle A este de acá Pongo acá Pongo acá Seguimos pegando a este de acá Y con esta le pego a esta acá No creo No creo No No creo Que el... Que el... Que el... Que Winnie Pooh No haga superataque Sí, el Bellito dijo Uff, quiero... Tengo que sacarlo No lo aguanto No lo aguanto Oye, el mío no tiene dupe Se pegó un triplete Lo mató ¿O no? ¿Lo mató? Dijo Xiao Pero ¿Qué onda con el... El Discord? Xiao, Discord Bueno, ¿Qué onda con el Discord? ¿Qué onda con el Discord? Bueno, ¿Qué onda con el Discord? 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 Del Bellito dijo No lo quiero ver más No quiero saber de ti Que me ataca el primer turno Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Vamos a hacer el Dokkan Attack Claro que sí Será Será, será, será 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 No queda nada más No creo que me haga el superataque Aquí Uhhh Uhhh Me la sacó el El Candy ¿Quién dice que el Candy no esquiva, gente? Se esquiva Se anda enojado Claro, si van a estar Si alguien está viendo este video Póngale versión 1x5 1x5 ¿Ya? Es top tier de Vegito Kangri Top tier de recomendaciones Oye, pegó Oye, pegó Bueno, Dokkan Attack Y el tipo Pero sí Pero pegó fuerte Pegó fuerte El degenerado Estonealo Y que no me haga ahí Entra en otro turno No me haga extraer en otro turno Lo mató Eso Eso van con quesito Nos falta uno ya Vamos a ver Contra quién nos vamos a topar Gente Llevamos 14 minutos Llevamos rápido Aquí nos dejamos A la media hora ya El último turno La puta que te parió El último turno La puta que te parió La vea complicada La vea complicada La vea complicada Eso está bien Que no me hagan El super ataque Antes de que yo haga El super ataque Está bien, bien Lo bueno fue la inteligencia Bien, bien, bien Ahora nos tranquilizamos un poquito Nos relajamos Un poquito, un poquito Nos relajamos un poquito más Ahí estamos En una mansión ahora mismo Estamos tranquilitos Tranquilitos Bien, bien, bien Me importan 20 hectáreas El Zamas Está casi Muertirini Casi Bueno Le queda la mitad Pero Está ahí rondando Rondando la muerte Está rondando Ahora un poquito más Un poquito más Hoy este video Va a tener un copyright De la puta Espérenme Cambiarme Ahora sí Dale Eso Amazing Lo bueno que Ay, mierda Eso Vamos bien Vamos rico Gente Vamos excelente A ver ¿Cuántas veces no atacan? Al final Dos Y al principio Dos La misma mierda Es lo mismo Vamos a dejar A ver ¿Quién tiene más Link set? Aquí Vamos a dejarla ahí Es que si el vellito Cande estunea Bien Vamos a dejarla ahí ¿Cuál es la canción? No tengo ni idea Pero esta Vamos con el vellito Candy A pegarle al Zamas A curar un poquito Acá Con el vellito Con el vellito Normal Con el vellito De las Candriacas Vamos a ver Si podemos Pegar Estunear Al Al Zamas Que es el que nos va a pegar Mucho más Voy a ocupar Eden Porque ando pussy Solamente por eso Vuelvo luego Para probar algo Para que me crean Porque aquí pasó Eso 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 Con odio Nomás Con odio Eso 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 Con odio Por eso le puse adicional A este Eso El tiro me tomó El MVP Mira 100% garantizado De stuneo Siempre Stuneado Hijo Te dijo El chocolate El chocolate amargo Porque anda enojado Anda furioso Eso Adicional Ahí Porque quiere Dale 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 La seguida Regresa Ya La tenemos Tuneado Y el único Que nos ataca Ahora Es El Si Pero las barbas Están como El loli Voy a dejar Al Al Goku Este Al Goku Al Gohan Este Porque El Gohan Este Está Mamado Ya Pero el Último Turno Madre Madre Dios Ojo Que el Último Turno A ver Con un Super Ataque No nos Mata Así que Vamos A matar Al Samas Vamos A pegarle A esta Aquí Vamos A ver Si podemos Tunear Al Que vamos A ocupar Un ítem Porque andamos Bárbaros Ya ganamos Esto Ya lo tenemos Listo Ya estamos De tranqui Ahí Estamos Con una Camilla En la cama Ahí Acostado Panita Ahí Con un Juguito De mango Con leche Y relajado Ahora Porque literalmente Tenemos que matar Al Samas Ahora Después Nuestro Gohan 100% De stuneo Lo va a stunear Estamos Listo Bueno El copyright Está fuerte Stunealo Hijo De puta Muchas gracias Por Ay Cuchito Madre Que llegó Un tsunami A la playa Llegó Llegó La mía Ola Madre Día Me dio Me dio Me dio vuelta Toda la carpa Casi me voy Pal lobby Pero se recuperó Internet o no Se recuperó Internet ¿Sabes qué? Ya Vamos a traer Los submarinos Vamos a tener La guardia costera Vamos a traer A todos acá Ya Porque lo que pase Recién No es posible fue un trauma, oh se pegó la botada de Bellito, no importa no chicos, después de esta yo reinicio reinicio el emulador porque no se quedan creo que al docker le gustan las nalgas de Bellito están ricas, están ricas doble botito ganamos cabros, GG tenemos otro completado de super es lo mismo que Mayimus Saga casi, solamente que alterando un poco porque tenemos que tener uno de cada tipo, sacamos al Goku AGL y Very Very Nice así que bien, bien, bien otro menos, otro Minardio bien